hola gracias por estar en otro nuevo vídeo para este canal de iphone más tutoriales muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches a la hora de donde querés que te encuentres en este momento en otra ocasión por aquí tengo una lacto digital del gobierno de república dominicana como puede ver en pantalla la cual ya fue formateada de raíz en caso de que no las formateado todavía y no le he quitado las restricciones por aquí te dejaré la tarjeta para que vayas y la forma t de raíz totalmente para que así ya no te pida ninguna contraseña de administración ya que bastante incómoda esta parte bueno mis amigos este contenido quería grabarlo de hace tiempo ya que varios suscriptores me habían comentado de que no podían ejecutar ningún programa en su computadora una vez en la pc ya está formateada y esto porque requiere un archivo bastante importante y primordial en tu pc para que puedas instalar los programas así que quédate cerca de tu pantalla no te despegues comencemos muy bien una vez estamos aquí vamos a proceder sin más preámbulo para descargar el siguiente programa lo cual te va a permitir extraer los archivos y ejecutarlo en tu computadora totalmente fácil y sencillo así que como pueden observar en pantalla no tengo ningún programa instalado en este momento ya que requiere pues la aplicación para que permita ejecutar los programas y extraer los archivos por ejemplo yo descargue este archivo como pueden ver aquí la cual no me permite extraer y tampoco descomprimir lo que esos archivos por ejemplo este que ven aquí que es un archivo de microsoft no me permite cuando yo lo de incluir derecho no me aparece la opción de ejecutar como administrador ni tampoco la opción de extraer esos archivos ese es el problema que está pasando cuando descargan un juego por ejemplo cualquier programa que ustedes necesiten en su computadora pues no le permite ejecutar y extraer esos archivos porque falta un archivo bastante necesario que es el que le voy a mostrar en breve así que vamos allá el archivo se le trae dejando la descripción la cual no contiene ningún virus es totalmente seguro y es totalmente directo aquí simplemente le dan en descargar y esto pesa 3.41 megabytes totalmente rápido como pueden ver ya y se está descargando este totalmente rápido y ya con este archivo es bastante importante le va a permitir ejecutar y extraer todos los archivos que ustedes descarguen en su ordenador así que esperamos hasta que se descargue el programa para poder ejecutar esos archivos perfecto amigos una vez descargada automáticamente procedemos en abrir el archivo aquí le damos en que sí que queremos ejecutar este archivo que bastante importante la cual se llama winray esto solamente funciona para los programas que ustedes descargan desde su navegador porque obviamente las aplicaciones que están la microsoft story en la tienda pues ya no es necesario utilizar este archivo aquí le dan en instalar esto totalmente rápido como pueden ver que le dan en aceptar y ya una vez le tengan aceptar le dan a listo y esto es lo simple que hay que hacer para ya poder ejecutar esos programas que descargue y ya una vez me dirijo lo que descarga y busco el archivo que yo descargue como pueden ver ya me aparece el archivo con el icono de winray anteriormente me aparecía en blanco pero ahora me aparece este icono que ven aquí el icono de winray y esto era lo que realmente necesitaba para poder extraer los archivos vamos a verificar para que ustedes vean déjenme mover esto para el escritorio aquí le damos un clic derecho y le damos a abrir con winray y ya como pueden ver aquí me aparece ya lo que es ese programa que me aparecen los archivos que yo quería instalar simplemente le dan un clic derecho y aquí le dan muestra en la carpeta especificada desde afuera pueden hacerlo también pero en este caso y tengo que hacerlo de día adentro porque es una aplicación de microsoft stories y ya una vez descarguen cualquier juego cualquier programa simplemente le dan un clic derecho y aquí le va a aparecer la opción de extraer ficheros y extraer ficheros aquí ya que le dejará una carpeta donde está el archivo que quieren ejecutar otra cosa mi gente que por aquí tengo lo que la última versión de windows 11 microsoft la cual yo actualicé en caso de que te interese actualizar tu computadora y quieras pasar de lo que al windows 11 por aquí te voy a dejar la tarjeta para que sepas cómo hacerlo paso por paso y bueno bueno mis amigos hemos llegado y hemos culminado el final de este vídeo si te vio te ha sido de gran ayuda no olvides regalarme tu like suscribirte activar la campanita de notificación para que lleguemos a más personas y podamos crecer juntos dejando tu comentario en la caja de comentarios de mi que te pareció así que sin nada hay que agregar nos vemos hasta la próxima chao chao oh yeah tú tocándome así cada parte de mí responde muy bien a tus caricias baby